Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rosamelia del canal de Ingrid y es una sonrisa de Esperanza Chapina. Esta vez vengo dejando este video, como pueden ver estoy sola y sin la playera. Este es un video que yo hice, ya le pedí permiso a Ingrid. Y es un video que vengo dejando que tengo muy mal a mi mamá y le vengo, si me pueden ayudar. Yo no tengo las posibilidades de poder llevarla a un doctor. Yo la vine acá, vine a una farmacia con ella, porque no puedo, no tengo las posibilidades de llevarla a un doctor. Y pues ella tiene una infección muy grave, una infección en el estómago, casi partes íntimas de la infección que ella tiene. Y de esa infección ella está perdiendo la vista, casi no puede ver. Y la traje acá. Y les vengo pidiendo ahí una, que me puedan colaborar en algo, en lo que sea, para mí será bienvenido. Yo solo soy ella, mi hermanito y yo y mi niño. Y yo no tengo las posibilidades de poder llevarla a un doctor, porque no tengo un trabajo que pueda ganar, que pueda ganar mucho. De trabajo casi siempre gano poco y no tengo las posibilidades. Y con este medio quisiera que me ayudaran para poder llevarla a ella a un doctor y que la examine. Y es un doctor que sabe, en verdad, porque casi en farmacias le dan lo que sea, no la examinan bien. Pero yo la traje acá a la farmacia porque se me puso muy grave. Ella de día a día está muy mal, pero desde ayer ella empezó a sentirse más grave. Y yo hablé con Ingrid y igual a ella le pedí apoyo y ella muy amable me apoyó. Y con eso la traje acá a la farmacia y la están inyectando. La están inyectando para poder calmarle un poco el dolor que ella siente, porque es un dolor muy fuerte el que ella tiene. Y yo no, yo quisiera poder ayudarle en más, poder darle más apoyo, pero no puedo. Nosotras somos solas y no puedo poderla apoyar más. Yo no tengo un buen trabajo para poderla ayudar y llevarla a un buen doctor, que la examinen, porque no perder a la mamá es muy duro. Yo ya perdí a mi papá y sin él no somos nada. Siempre pasamos muy mal económicamente, porque el papá era el único que nos llevaba el dinero a la casa. Y ella no puede trabajar. Ella trabaja en la agricultura y sola ella vive poder manteniéndolos a nosotros y a mi hermano poder darle los estudios. Aunque a mí no me los pudo dar, pero ella se los está dando a él. Y yo vengo a pedir que me puedan ayudar en algo para poder, para poder curarla a ella. Porque si ella se me va, nos quedaríamos solos y no tengo las posibilidades de poder ayudarla. Y pues a él le dejaré unas palabras a ella y le mostraré a dónde la tengo acá en la clínica, en la farmacia. En la farmacia donde la tengo. Sigo, no, 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 no. No, 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 no. Y me dice que va a hacer el examen en los dos nidos pero no tengo las posibilidades de la célula. Y una infección que me tengo es que yo no miro es que yo no tengo la vista, yo no me he hecho con ella. como estábamos hablando de un doctor, quisiera que me apoyaran de hacerme. Ahorita que estoy en una farmacia, me siento muy rara, en una farmacia no le dan la que uno no le mira, como dice que es lo que tiene uno, le dan el tanteo de la medicina, pero por el momento estoy ahorita en la farmacia, en una medicina, pero me dicen que me entienden un examen para que me digan ¿Qué es esto? Pues amigos como pueden ver, pues amigos como pueden ver acá tengo a mi mamá, le pusieron un suero, que ese suero es para calmar un poquito el dolor que ella siente, para calmar un poquito el dolor que ella siente porque esa infección muy grave que tiene, ella le está causando mucho dolor, y esa infección que ella tiene le está causando mucho dolor, y pues eso es para más para calmar el dolor, y me piden que la lleve a un doctor, a un doctor privado, pero ya no tengo las posibilidades de poder llevarla, y pues este video como pueden ver, pues este video como pueden ver, este lo hice solo, solo yo, porque no fue de urgencias, y le pedí, ya le pedí en la, y hablé con Ingrid si me podía hacer ese video de urgencia, y ella me dijo que sí, pues gracias igual a Ingrid por poder permitirme hacer este video para mi mamá, si alguna persona puede ayudarme en algo con lo que sea, yo ahí estaré al pendiente, y pueden comunicarse a los números que aparecen en pantalla, y pues muchas gracias igual a Ingrid por dejarme grabar este video, pues, que pues esto es todo amigos, y pues muchas gracias por las personas que van a ver este video hasta el final. ¡Gracias!